No sale nada bueno en todo caso, no sale nada bueno. Bienvenido al equipo Peter Sech. Qué dinámica que tiene con ese casco. Medina 24, claro. Ya tenemos el vivo. Yo estaba seguro de que tenía un 10x82 bueno. Aquí está, 10x82, a ver. Hijo, tu enfermedad. ¿Se volvió el 10x82? ¿Qué pasó? Puta, no vi. Ah, no, ahí está el 10x82. A ver. Ahí se abrió. Sí, sí, se ve. No, Robertson. Igual puede venir un metamorfo atrás. Me tiene aburrido esto de que los metamorfos vengan escondidos porque uno ni sabe. A ver ahora. ¿Tiene metamorfo atrás del 10x82? No creo. Tengo miedo. Hacen el ículo y lo abrimos a la vez. ¡Sí! ¡Vamos! Puta empezó a grabar. ¡Vamos, Clarence! ¡Buenísimo! Por fin reventó este el 10x82. Vamos a ver a Clarencidos cómo está. ¡Buenísimo! ¡No! 4 skills, 5 bien débil. El dino come dinos y el dino que comió el dino come otros dinos más pequeños y el dino que comió el dino del que comió el dino come otros dinos. Tiene posición MC por lo menos, bueno. Oye, 99 intercepciones, 95 versiones de defensa. Oye, la defensa está muy alta. Muy alta. Oye, está buenísimo. Con esto le vamos a dar. Y nosotros controlamos la tele para cambiar la pantalla, para que tampoco lo veamos. Aquí va la TV en PC. ¡Vamos! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene el ícono! ¡Vamos! Escondido por estadística o escondido por carta. Díganlo en los comentarios. A mí me gusta, a mí me gusta por estadística. ¿Pero si hacemos algo diferente? Es que es más lento y más entretenido. ¡Mucha suerte! ¡Lo abrí! Se abrió, se abrió, se abrió. Me gusta estadística. ¡Mucha suerte, bro! Dícese si me lo hago. ¡Vamos! ¡Stats, dice! Ya, stats. Ay, no se ve mucho bien el chat. Voy a silenciar tres segundos el chat. Sí. O sea, no silenciar, sino que ocultarlo. Después lo leemos, chicos. O lo leemos en el chat, de Poppy. Se valiente para que me dé tiempo para eliminar XD. ¡Ah, ya! Diego también se me critica lo mismo, que lo hago muy rápido. ¡Uy, este es delantero! ¡Ojo! Puede ser bueno. 85 de salto. 78 de energía. Se cansa, sí. Se cansa mucho. Nah, el regate es horrible. ¡Horrible! ¡Ah, no! ¡Ojo! Voy a poner el balance bajo. Este debe ser como un Van Basten o una cosa así, ¿o no? ¿Qué dicen? No, porque es la agilidad alta. ¡Muller! Dicen si me loco. Por lo menos buena media, ¿no? No, chete. Este ritmo no es Müller. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Van Basten Prime. ¡Horrible! ¡Qué mal que la estoy pasando! ¡Qué mal que la estoy pasando! Disculpa, te agudio. Vamos. Segundo. Veamos que ninguno se va arquero. Ninguno se va arquero. Ya. 82 de físico. Baja defensa. ¿Cómo puede ser delantero? Igual es mi campista. ¡Uh! Dice así que loco. Por el Van Basten. Vamos por el segundo. ¿Qué ridículo queda? Baja defensa. ¡Oh! ¡Regate malo! ¡Oh! ¡Malísimo! 90 con postura. No tiene reacciones. No. Este es malísimo igual. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene ritmo. No tiene defensa. No tiene nada. No sé si sea lo que yo pienso. No es. Hagan su apuesta. ¿Qué es? Espero el chat. Por el delay. Es algo muy malo. Me huele como un lámpar. Una cosa así. Porque tiene un buen tiro y pase. Lámpar Gerard. Prime. ¿Será? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. No. Pil. No. ¿Qué? Seedorf. Ya no teníamos un metamorfo. Horrible. Vamos a por el último. Bergkamp. 92. Dice. Oh, falló. Falló. Casi por Holanda. Vamos a por el tercero. Uy. Este puede ser bueno. Baja. Baja. Defensa, pero alto físico. Lo que dije que autorizaba. Uh, regate. Regate 93. Puede ser bueno. Balance bajo. O la compostura alta. Reacción alta. Control de balón. ¿Qué puede ser esto? Pase 90 Hagan su apuesta Por la última opción Yo no sé qué es Tiro bueno La velocidad Tiene que ser arriba 88 Si no es muerto Arriba 90 No Es malísimo Sabía que no tenía que ser Sabía que no tenía que ser el icono ¿Qué será? Hagan su apuesta Porque es malísimo ¿Qué es? Hagan sus apuestas Parece que es Prime igual De partida es Prime Es Prime ¡Cantoná! Tenemos el Foodbeard de igual Son desgraciados Están los que tú sabís que tienen ¿Lo acabamos de hacer a Cantona? Van Basten lo tenemos No Pero es horrible Cantona podría haber sido W Hace un tiempo Era W Dice Nicolás que se hace Fútbol Acá Oh no Ya vamos por media Porque tenemos Cantona Foodbeard Lo hicimos el otro día Lo terminamos Carne de SBC Se va a ir en el próximo icono Carne de SBC Esta temática de franceses Está buenísima La cámara molesta ¿no? Si silencio la cámara Por tres segundos Para que la vean Cámara web Me gusta este equipo francés Está buenísimo Me gustó Lo probé el otro día Cantona Foodbeard Mbappé por la izquierda Petit Por la derecha Maquilele con Canté Upamecano Maestro Kimpembe Bamba Koundé Teo Y Zamba Este es mi temático De franceses Está bueno ¿Castona? ¿Castona? Ahora lo abre él A ver A ver A ver Estos son los Sobre Squad Battles Por ese caso Lo vamos a abrir Por mientras que Que el Simio abre su ícono Estos son los Sobre Squad Battles 83 Me da No, pero delante Es cuando me Tomegué la cámara Para Con celo Transferible No es malo Podría venir Un metamorfo Atrás Edson Dice ¿Qué Edson? Ah, no Nada bueno Oye Ya, ¿sabes qué? Pucha, si me calentaste Lo voy a hacer de nuevo Me prendiste Hagámoslo de nuevo Cuidado Tocó mi cita Abramos el 7x84 Que se veía bueno Mira Es que el dinosaurio está muy cerca A ver si nos toquemos algún tot O algún metamorfo, perdón ¿Lo veía o no? Ahí está Dame tu poder calzado Uh, Harry Kane Puede venir un metamorfo Atrás Vamos a ver Mañana directo De grandes ¿A qué hora? Mañana Es feriado acá en Chile Vamos donde mis papás Yo creo que tardecito Eh ¿Cómo a las 8? Oh, no viene Metamorfo atrás A las 8 Vamos Vamos a cambiar La pantalla Nosotros cambiamos Para poder ver Lo que estamos viendo Es el récord Pero Es posible hacer las 3 Bueno algún día Vamos a hacer con esconditas ¿Qué harías que te saliera? Dice el señor Oco Yo quiero Gullit Ando buscando a Gullit Sé que es imposible Hay que saber que tengo Por ejemplo A Foodbeard Y tengo a Maldini Y no sé ¿Qué otro Foodbeard Bueno puede ser? Estos delanteros Quizás me conformaría Con un Xavi Mediocampista O No sé Algo extraño Algo que me gustaría Algo que me gustaría probar Pero si es bueno Ando buscando este Gullit Por eso lo pongo tanto Dale Gullit Dame la suerte ¿Por estar de nuevo ya? Vamos ¿Por qué no se ve el chat acá Delante de los equipos? Hoy no lo había sacado No lo había vuelto Todo el rato Está saliendo mucho Sprite Star Maxi Suerte Ya vamos ¿Ya puse Star? No no puse Star Hola Maxi Hola Maxi ¿Qué Maxi será? Ya Vamos Ahora sí Acuérdeme después de volver el chat No 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 ¿Qué hice? Eh Para Saquemos el chat Ahí sí Ahí sí Vamos por esta íntima chicos Por favor No no sé qué es esto No regate malo Mal regate Pase parejito Mal tiro Estira de lejos Y mal ritmo Oye Mal lento Que eso vuela Chicos Hagan su apuesta ¿Qué? Es fácil Dice Alan Alvarez ¿Qué es esto? ¿Qué Ordinariez Es esto? Verón La bruja Verón Qué horrible Verón Así le decían Qué horrible Rosario Budeño ¿Cuánto falta? Oh la mamá Está apurando Este es el último En cinco minutos Cortamos Cinco minutos Y nos despedimos Nesta Dice Ah Pues está por Nesta ¿No? ¿Qué era? La bruja Ah Verón Vamos por el segundo Vayan apostando Que sale Bueno Dice Alto físico Baja de defensa Ojo Este puede ser bueno Ojo 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 No Reacción en 86 Reacción en 86 No es top Decimelo Ojo No es top No No es top Otro más lento Este es más lento Este es más lento Que el anterior A ver Definición Van Basten No creo Porque mira Tiene 84 Remates No es delantero Juan Román Le salió Verón Juan Román Owen Ahora viene Maradona Nicolás Pesada Dice Owen Muy lento Maradona No Estoy bromeando Vamos por el último Destruimos el club Con estos dos íconos Y no viene nada Energía Energía Ya Otro delantero Vamos a poner el chat Ahí para leerlo un poquito A ver que dicen No Regate malo Ponla tu No 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 El pase F ¿Qué es esto? No Otro F Nuevo Como 600 mil Moneas Gastar este ícono Hecho por dos veces A ver Al parecer F Lo hice por ustedes Chicos Síganlo Dende me gusta el video Por favor Suscríbanse Denle like Que los videos Tengan muchas vistas Véanos Arcelano Por favor Suscríbanse Denle like Y véanos Mucho rato Chicos Y véanos Vean nuestros videos Por favor Porque Si quieren Para que valga la pena Sáquenle foto a este pic Yo le voy a sacar foto Porque creo que es El peor pic Que te puede salir En la historia Vas a demandar A los de EA Por favor Se van a ir a Twitter Gracias EA Por el mejor SBC De la historia Bueno chicos Le voy a sacar foto a esto Que no se vea el oro de luz Igual se ve Hace horrible la foto Ahí sí Ahí les dejo chicos Sí Ignacio Vamos a descargar el juego Dieguito lo va a hacer ahora Ya lo tengo anotado Aquí lo tengo Pack opener 23 Chicos Nos vamos Pucha Que el hijo Larsen no va a jugar nunca Por media No va a Riquelme Ya lo tenemos Nos ha salido 3 veces Chicos Nos despedimos Muchas gracias A todos los que nos vieron Muchas gracias Sí mi loco A los que nos han quedado Ignacio Juan Cobati Muchas gracias A todos los que se quedaron viendo A nuestros seguidores fieles Que se quedaron viendo Dos horas Dos horas Gracias Sí Larsen jugó en el Barça Pero creo que necesito medias Así que no vamos Juan Román Chao amigos Nos vemos Vamos a editar el videíto Para subir las dos pics de ícono Para que la risa Para que la gente se burle de nosotros Así que nos vemos Chao chao Los queremos Mucho 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 Saludos Despídete a la gente Chao Maxi Carita triste Oh carita triste Gracias Maxi Chao chao Todos los que estuvieron Nos vemos copito Dice el cine loco Chao 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 Por si acaso recuerden Transmita a las 8 A mi canal se llama Popisaurio Para que lo busquen en Twitch Por favor anótelo Si a gente se les va a olvidar Chao 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 Chao